Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares, no se liberará a delincuentes, más bien se les encerrará, afirma el designado secretario de seguridad, Alfonso Durazo. Estalló la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las relaciones con nuestro vecino del norte entrarán en una nueva etapa, anticipa el propuesto canciller Marcelo Ebrard. Fue extraditado a Estados Unidos el licenciado, testigo clave contra el Chapo Guzmán. Agradece López Obrador apoyo de empresarios. Slim lo respaldó por carta de su puño y letra. Ordena Peña Nieto elaborar plan de acción para evitar tragedias por polvorines en Tultepec. Estos son los detalles de la información. Alfonso Durazo, propuesto secretario de Seguridad Pública para el nuevo gobierno, dijo a crónica que no hay crimen sin protección policial y sin padrinazgo de algún funcionario o político. Y en este sentido, interrogado acerca de si una amnistía significaría liberar a criminales, expresó, no hombre, si los grandes capos están en la calle y en el gobierno, más bien encerrarlos. Anunció una redistribución presupuestal para destinar recursos a la prevención, la atención de delitos del fuero común y a los penales, porque, según explicó, el diagnóstico del que se parte, indica que 50% de las cárceles pertenecen al crimen. Por lo pronto, al Gabinete de Seguridad del nuevo gobierno, fue incorporado el actual presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Cal. Inició la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se aplicaron, en forma simultánea, aranceles por 34 mil millones de dólares. Y Rusia se sumó a la aplicación de impuestos a Estados Unidos. Amy Arriaga con los detalles. En un nuevo episodio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ambos países aplicaron aranceles recíprocos sobre sus importaciones por un valor de 34 mil millones de dólares. El ministro de Comercio chino dijo que se vio forzado a responder con aranceles del 25% sobre bienes estadounidenses, incluyendo automóviles, soya y langostas. El primer ministro chino de Estado, Li Keqiang, afirmó que China nunca iniciaría una guerra comercial. Pero si cualquier parte recurre a un aumento de los aranceles, entonces China tomará medidas en respuesta para proteger los intereses en desarrollo. Ante ello, Donald Trump amagó con nuevos aranceles a bienes chinos por hasta 500 mil millones de dólares, es decir, casi la totalidad de los productos chinos que recibe, lo cual causaría un gran impacto para ambos países y afectaría a cadenas globales de suministro. En el Congreso estadounidense, en voz del senador Jerry Moran de Kansas, los republicanos reprocharon a Trump su proceder porque los aranceles no solo dañan a nuestros agricultores hacendados y fabricantes de aviones, sino también a cada consumidor estadounidense. A la disputa arancelaria se sumó Rusia, que impuso hoy aranceles de entre 25 y 40 por ciento a una serie de productos estadounidenses por un monto de 87.6 millones de dólares. Ello afectará a cierta maquinaria de obra en carretera, equipamiento para el sector petrogasístico, máquinas, herramientas para trabajar el metal y para la perforación de roca, además de la fibra óptica, explicó el ministro de Economía ruso, Maxine Oreskin. Al igual que China, India, Noruega, Unión Europea, Canadá y México, Rusia también inició un proceso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio a causa de los aranceles al aluminio y acero, que le ha originado pérdidas por 537.006 millones de dólares. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El designado canciller Marcelo Ebrard afirmó que habrá una nueva etapa en las relaciones de México con Estados Unidos. Dijo que ya se está alistando el encuentro que tendrá el tabasqueño con el secretario de Estado, Mike Pompeo, el próximo viernes 13 y añadió, vamos a tener la primera conversación. Es un primer encuentro y ese primer encuentro es también para escuchar las preocupaciones, las propuestas que ellos tienen y ellos van a escucharnos a nosotros también. Entretanto, el gobierno estadounidense informó que estudia la posibilidad de que el presidente Trump asista a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre. El gobierno mexicano entregó esta madrugada en extradición al gobierno estadounidense al narcotraficante Damaso López, el licenciado. Se trata del compadre y principal lugar teniente de Joaquín el Chapo Guzmán. Fue pedido por Estados Unidos para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Es considerado testigo clave en el juicio contra el Chapo Guzmán, juicio que iniciará en septiembre próximo. López Obrador agradeció el respaldo que ha recibido del sector empresarial. Expresó respeto por los empresarios y dijo que tiene buena relación con ellos, por lo que se mostró satisfecho y agradecido. Comentó que ya se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial y que miembros del Consejo Mexicano de Negocios difundieron un video en el que se comprometen a trabajar de manera conjunta con el próximo gobierno. Además, que ha recibido felicitaciones de empresarios como Germán Larrea y una carta personal manuscrita de Carlos Slim. López Obrador se reunirá el próximo jueves con gobernadores, anunció el chiapaneco Manuel Velasco. El presidente Peña Nieto ordenó emprender todo un plan de acción que permita, según dijo, evitar tragedias por explosiones de polvorines como la ocurrida el miércoles en Tultepec con saldo de 24 muertos. Dijo que para ello instruyó a las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional trabajar con apoyo de autoridades locales. Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, acordaron aplicar sanciones a quienes sin permiso trabajen con pólvora, así como crear un protocolo entre los tres niveles de gobierno para atender este tipo de emergencias. Están graves 23 de los 54 heridos en la explosión en Tultepec. Luis Ayala tiene la información. El gobierno del Estado de México informó respecto a los 54 pacientes que ingresaron a hospitales debido a las lesiones sufridas a causa del incidente ocurrido ayer en la Saucera, barrio de Jautenco, en Tultepec, donde hubo varias explosiones. 13 personas han sido dadas de alta y 41 aún permanecen en los nosocomios. El Instituto de Salud del Estado de México reporta seis altas de los 30 pacientes que fueron atendidos por unidades médicas del sector salud en la entidad. Nueve casos se encuentran en estado muy grave con pronóstico reservado y 15 más son pacientes estables. Por lo que respecta a los 24 pacientes ingresados a hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se informa que en el Centro Médico ISEMIM de Catepec de 18 pacientes recibidos ayer, tres fueron trasladados vía aérea al Centro Médico de Toluca a través de relámpagos, seis ya fueron dados de alta y los otros nueve reportan un estado de salud delicado. En el Hospital Regional ISEMIM de Zumpango, de los tres pacientes recibidos ayer, dos fueron enviados al Hospital Regional de Tlanepantla para la realización de estudios. Ambos se reportan como delicados, mientras que el otro paciente que aún permanece en Zumpango reporta un estado de salud estable de pronóstico reservado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su parte, concluyó las diligencias correspondientes a los cuerpos de los fallecidos y fueron entregados a sus familiares 23 de los 24 cadáveres. El restante continúa en calidad de no identificado. Informo para Crónica Televisión, Luis Ayala. Este es el comentario de Carlos Matute. En mi Crónica de esta semana, abordo el tema de que ahora ya viene lo bueno, el programa de gobierno. Dejando atrás las urnas y lo que pasó el domingo pasado, y con los mensajes de reconciliación que ha mandado el candidato triunfador, es conveniente empezar a ser normal. Si bien el balance es la derrota de quienes colaboraron en el Pacto Pro-México, del pluralismo político, los partidos pequeños fueron los más castigados, y el balance institucional, hay una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados a favor del gobierno, ahora viene la verdadera batalla, la batalla por el presupuesto. Y ahora sí, las cifras reales. ¿Cuánto hay? ¿Qué realmente se puede hacer? Y para esto se va a requerir coordinarse con el gobierno federal saliente. Los invito a leer mi artículo de esta semana para profundizar sobre el tema. Soy Carlos Matute. 40.000 crías de la codiciada totoaba fueron liberadas en Mulejés, Baja California Sur, en la playa Santispac de Bahía Concepción. Blanca Botello nos informa. Para contribuir al repoblamiento de la totoaba, especie en peligro de extinción, fueron liberadas 40.000 crías en Baja California Sur. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la liberación se llevó a cabo en la playa Santispac, en Bahía Concepción, municipio de Mulejé. Se trata de la cuarta liberación para repoblar la totoaba en las mismas aguas de Bahía Concepción. La primera fue en diciembre de 2015. El sitio fue seleccionado porque está entre el área geográfica representativa de la totoaba, especie endémica del mar de Cortés. El propósito del repoblamiento es lograr un aprovechamiento sustentable de la totoaba para controlar el tráfico ilegal de la especie y ayudar a las comunidades del Alto Golfo de California. Para Crónica TV, Blanca Estela Botello. Este es el comentario de Rafael Cardona. La victoria electoral de Morena en las elecciones de hace unos cuantos días hizo creer a muchos que estaríamos frente a la restauración del poder total. Y quienes así pensaron, pues han tenido, obviamente, la razón. Al parecer, la abrumadora victoria de Andrés Manuel López Obrador ha creado un clima de aprobación más allá de lo que el propio procedimiento electoral habría implicado. Si todo comenzó con el temprano reconocimiento de los resultados electorales por parte de los demás candidatos, bueno, pues todo lo demás continuó con una aceptación absoluta, ciega, diríamos irreflexiva de todos los actores políticos que se volcaron en favor de lo que ellos pudieron llamar una concordia, una reconciliación y una abrumadora sensación de estar de acuerdo. Hoy no podemos pensar que haya habido en México alguien que no hubiera estado convencido de antemano de lo que hoy el candidato triunfante y próximo presidente electo y todavía después presidente de los Estados Unidos mexicanos ha planteado y ha propuesto. No se ha escuchado desde entonces una sola duda, un solo desacuerdo, no se ha escuchado una sola voz discordante. Y esto a mí me recuerda mucho los viejos tiempos. Me recuerda la elección de Luis Echeverría, me recuerda el arranque de la gestión política de José López Portillo, me recuerda todo el tiempo en el que el PRI estuvo en el dominio de la vida política y me recuerda también la euforia del foxismo cuando llegó Vicente Fox a principios del siglo. Vamos a ver cómo evoluciona la realidad. Y este el humor en el cartón de Frick. Es cierto, el diseño del presupuesto 2019 y el manejo económico en general obligará al nuevo gobierno a hacer malabares. Veamos la foto del día. Familiares y compañeros de trabajo rindieron homenaje a los tres bomberos que fallecieron en la explosión de Tultepec. Se complica el rescate de los 12 niños futbolistas atrapados en una cueva en Tailandia. Se acaba el oxígeno y ya murió un buzo. Al regreso del corte le hablaremos de este drama. Los adultos mayores tienen derecho a participar en el ámbito familiar y social. Crónica por el bienestar de los adultos mayores. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como en la guerra contra Anastasio Somoza, la ciudad de Masaya en Nicaragua se atrinchera para resistir la represión. Con barricadas de adoquines que simulan murallas, trincheras profundas y varios encapuchados, amaneció de nuevo Masaya, en donde hace 39 años los sandinistas se replegaron para tomar impulso y llegar al poder, una acción táctica que el presidente nicaragüense Daniel Ortega celebra cada año y que en esta ocasión sus opositores desde la cuna de la revolución sandinista se aprestan a impedir. Hoy el ambiente es radicalmente opuesto al de ese recordado junio de 1979, pues Monimbó y toda Masaya se han convertido en un ícono diferente, el de la revuelta que estalló el pasado 18 de abril contra Ortega y en cuya represión han sido asesinados al menos 310 personas. Los masayenses, algunos de ellos encapuchados, se niegan rotundamente a que desde su tierra natal se celebre aquel repliegue. Todo en Monimbó, el barrio indígena de Masaya, recuerda ese repliegue de junio de 1979, cuando columnas con miles de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional huyeron desde los barrios orientales acompañados por civiles que escapaban de la represión. Allí, en pleno centro del barrio, se refugiaron y comenzó el contraataque que terminó finalmente con la dictadura de Anastasio Somoza. Sin embargo, a lado y lado de las barricadas, hombres que participaron de aquel repliegue y sus celebraciones posteriores también se niegan a que Ortega o algún conmilitón cruce la cuna de la revolución sandinista. Los masayenses y habitantes de Monimbó tienen claro que después de cuatro décadas de celebraciones sandinistas, no permitirán que haya una en 2018, pese a que, como se rumorea, Ortega prepara un golpe de efecto con la celebración de la efeméride que implicaría adentrarse en un barrio convertido en zona de guerra. Un buzo falleció en las tareas de rescate de los niños futbolistas que ya cumplen 14 días en una cueva. Las autoridades de Tailandia confirmaron este viernes la muerte de un buzo de los equipos de salvamento que tratan de rescatar a 12 niños y un adulto atrapados en una cueva del norte del país desde el pasado 23 de junio. La víctima, antiguo miembro de los cuerpos de élite de la Marina de 38 años e identificado como Sarnam Kunan, pereció el jueves al quedarse sin oxígeno mientras regresaba buceando de la cavidad donde se encuentran los niños. El fallecido regresaba a un campamento provisional a unos 1,7 kilómetros de los niños tras completar su misión de transportar bombonas de oxígeno comprimido hasta la gruta donde se halla el grupo cuando perdió el conocimiento. Las tareas para reanimarlo no dieron resultado y se declaró la muerte del buceador. La cantidad de oxígeno en la gruta donde están los niños ha descendido hasta el 50%, según informaron este viernes las autoridades, que se han marcado como objetivo ampliar las reservas. La ventana del buen tiempo y el drenaje artificial de las aguas que inundan parcialmente la cueva han abierto la posibilidad para una tentativa de rescate. No obstante, las autoridades eluden anunciar una fecha para las operaciones, aunque aseguran que se procederá de manera gradual, sacando primero a los niños en mejores condiciones físicas y psicológicas. Hoy en Iñerriaga nos habla un poco del poeta Alí Chumacero en Trazos y Renglones. El poeta Nayarita Alí Chumacero nació en Acaponeta el 9 de julio de 1918 y el lunes se celebra su centenario. Siguió su carrera de crítico literario, editor y gerente general del Fondo de Cultura Económica luego de abandonar la poesía, porque consideraba el oficio de poeta una enfermedad de juventud y una ridícula es seguir con eso pasados los 40 años. Él legó versos rigurosos y complejos, que ni él mismo entendió, como alguna vez confesó. Pero al desentrañar las complicadas metáforas y las oscuras referencias, todo vale la pena. Evita la invención, sensaciones o escenarios y aprovecha la cavilación, los sentimientos y recuerdos reflexionados para crear poemas cómplices. Es decir, hace participar y colaborar al lector para hallar afinidad desde sus dos puntos de arranque, lo que Chumacero es, por dentro y lo que quiso ser. Con esas directrices busca la poesía perfecta, un poema con sus partes en equilibrio, las cuales se ayuden entre sí, que no se desboque y resucite un momento en el que la emoción lo embargaba. Sus poemas hablan de amor y vida, pero inevitablemente conducen hacia la desdicha, la soledad, la muerte y la desolación. No es de extrañarse que en sus versos la mayoría de las mujeres sean distantes, frías o ausentes. El poeta parece regodearse en la aflicción extrema, sufrir a conciencia, porque afligirse, quizá como indica el judeocristianismo, no se enseña que se está vivo y da algo que hacer mientras llega la muerte. Responso del peregrino es un buen ejemplo de la emoción resucitada para ser entendida, el cual juzgó su mejor creación. En tres momentos clama a la Virgen, quien se presenta ante el pecador, aquel que entrega parte de él a la mujer que será su viuda, y abandonará para estar en el más allá, donde añora la sensualidad de la vida y le revela con ateísmo a su amada lo que él sentía en vida, una esperanza demolida. Incluso en la contraparte de este poema, visita la desolación, en que tiene puesta toda su fe. Es el caso del poema Monólogo del Viudo, donde la soledad de un hogar recibe a aquel que ha perdido a una esposa en un aborto o en un parto fallido. Alicho Macero hizo poesía onda, en la que solo se puede excavar para extraer todos los tesoros que encierra. Te espero el próximo viernes aquí, en Trasos y Renglones. Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts diseñaron un robot para explorar zonas de desastre y entornos inaccesibles para el hombre. Diseñado para realizar tareas versátiles, el robot ciego denominado Chita 3, diseñado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mostró capacidades para explorar zonas de desastre y entornos inaccesibles. El sistema controlado en forma remota puede saltar y galopar a través del terreno accidentado, subir escaleras llenas de escombros y recuperar rápidamente su equilibrio cuando de repente se tira o se empuja. La bestia mecánica de 90 kilos está diseñada intencionalmente para hacer todo esto sin depender de cámaras o sensores ambientales externos. Los creadores lo describen como locomoción ciega. Chita 3 cuenta con muchos comportamientos inesperados que debe ser capaz de manejar sin depender de la visión. Está estructurado para realizar tareas versátiles, como la inspección de la planta de energía que implica varias condiciones del terreno, como escaleras, bordillos y obstáculos en el suelo. El Museo Archivo de la Fotografía abre una nueva exposición del fotógrafo Enyaq Martínez. En más de 100 fotografías, el mexicano Enyaq Martínez muestra sus viajes, sus caminos y los recorridos que ha dado en su quehacer artístico durante 30 años de carrera. Caminos recorridos, cuatro proyectos, no es una retrospectiva, sino una mirada profunda a imágenes impactantes que con su lente ha podido captar. Enyaq Martínez nació en la Ciudad de México. Antes de la fotografía se dedicó a la pintura, hasta que después reconoció en el arte de la imagen que la fotografía cubría su búsqueda de compartir cosas e internarse en mundos diferentes. Caminos recorridos, cuatro proyectos, podrá ser visitada en el Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México. La entrada es libre y permanecerá hasta septiembre próximo. Y aquí está Edgar Valero con los deportes. Mi querido Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde la vital Ciudad de Moscú. Venimos de regreso de Nizhny y Novgorod, donde hoy tuvimos la oportunidad de estar en el partido entre las selecciones de Francia y Uruguay, que han definido al primero de los cuatro semifinalistas de esta Copa del Mundo de Rusia. Y bueno, estoy a escasos 300, 400 metros de la Plaza Roja de Moscú. Esta callecita, de hecho, me voy a hacer un lado para que ustedes la aprecen bien, esta callecita nos lleva directo hasta la Plaza Roja, donde se encuentra la Catedral San Basilio y el Kremlin. Y bueno, por ser altas horas de la noche, de la madrugada literalmente, pues los muchachos, los jóvenes andan paseando, disfrutando, haciendo amigos, haciendo amistades. Entonces, la fiesta no para. Además, recordar que dentro de unos minutos escasos va a estar amaneciendo ya y la fiesta pareciera que nunca termina aquí en Moscú. Pero bueno, eso es por lo que toca a la fiesta. Por lo que toca a el fútbol, decíamos allá en Nizhny y Novgorod, el equipo de Francia hoy ha dado una demostración extraordinaria de lo que es buen fútbol. Toque rápido, toque de primera intención. Pero Antoine Griezmann, convertido en una estrella que había estado un tanto cuanto eclipsada en la primera ronda del Mundial, ahora se ha convertido en el baluarte. Un baluarte muy importante. Hola, amigo. Un baluarte muy importante porque no solamente puso el primer servicio para que vagaran el defensa central del equipo del Madrid, conseguir el primer gol, sino que después con un disparo lejano, con un gran efecto, aprovecha el descontrol del arquero muslera del equipo de Uruguay para que cayera la segunda anotación. El 2 a 0 fue suficiente y contundente, pero lo más importante es que Uruguay, teniendo la mejor defensa de la Copa del Mundo, teniendo jugadores tan importantes como Luis Suárez, no pudo hacer ya nada frente al equipo de Francia. El rival de los franceses era Bélgica, que por su parte se encargó de echar esa Copa del Mundo a Brasil. Así de fácil, 2 a 1, estaban 2 a 0, una reacción del equipo brasileño en la segunda mitad, pero el equipo de Meneses no funcionó, no fue ni de lejos aquel equipo poderoso de la segunda ronda de la eliminatoria sudamericana. Entonces, ya tenemos a dos protagonistas de un fútbol moderno, de un fútbol diferente, que son Bélgica y Francia, viéndose las caras en las semifinales de la Copa del Mundo. Mañana conoceremos, Aurelio, amigos de Crónica, a los otros dos protagonistas de este evento, que son, o los dos otros dos semifinalistas de este evento, que surgirán de los partidos que se van a disputar entre Rusia y Croacia y el de Inglaterra contra Suecia. Ojalá, ojalá que de entre estos cuatro, los ingleses o los croatas, que parecen que tienen el mejor fútbol, pues consigan dar vida. ¡Ándele! ¡Rací, el campeón! Este es mi amigo francés. ¡No! Es medio... Bueno, ya saben, uno haciendo amigos aquí en Rusia. Pero bueno, decíamos mañana entonces el partido de Inglaterra contra Suecia, el de Croacia contra Rusia, y conoceremos ahí a los otros dos semifinalistas de esta Copa del Mundo. Esta es la loca Moscú, mi querido Aurelio, amigos de Crónica, y ni modo, es nos adaptamos o morimos en el intento. Gracias, buenas noches desde Moscú, y el próximo lunes estamos de regreso. Pásenla bien. La obra de Frida Kahlo está siendo presentada en Hungría. Los colores, la vitalidad y la fuerza de la pintora mexicana Frida Kahlo llegan por primera vez a Hungría con una muestra didáctica en la Galería Nacional de Budapest, que se podrá visitar hasta el 4 de noviembre. Obras maestras del Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México es el título de la exposición dedicada a una pintora que se ha convertido, según Carlos Phillips Olmedo, el director del Centro Mexicano, en un icono de la liberación femenina, representando en sí la fuerza de las mujeres mexicanas. La muestra se abrirá al público el 7 de julio, en el marco del 111 aniversario del nacimiento de la artista, y los organizadores esperan que el número de visitas supere las 200.000. La muestra, dividida en cinco secciones, recoge destacadas pinturas de Frida Kahlo, como La columna rota, Minana y yo o su autorretrato. Al final de la exposición, una instalación de sonidos e imágenes recupera algunas de las anotaciones de la pintora en su diario en los últimos 10 años de su vida. La muestra se complementa con una breve exposición, titulada Frida Manía, en la que se exponen fotografías de tatuajes, grafitis, carteles de cine, tapas de discos y otros objetos en los que Kahlo aparece como personaje icónico de la cultura pop. Llegamos al final. Saludos a Omar Contreras Arroyo, Leti Martínez, Carlos Hernández Torres, Ángel Villa y a la usuaria Ron Mane, así como Charlie Peña. Ya es fin de semana, disfrútenlo. Gracias por habernos acompañado. El lunes a las 21.30 tenemos una cita en este espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. ¡Gracias!